Música Esta mañana el Comité de las Regiones ha admitido un dictamen que ha presentado la Junta que presentará el presidente Herrera en el pleno Comité de las Regiones sobre los desafíos demográficos de las Regiones Europeas. Si recordáis hace ya cinco años también nos ha admitido un dictamen sobre violencia de género. En mi comparecencia en las Cortes hace poco menos de 20 días dije que estábamos trabajando en la posibilidad de que el Comité de las Regiones que es nuestro Parlamento, el Parlamento de las Comunidades Autónomas y las Regiones y los municipios admitiese un dictamen y había más candidatos y nos lo han admitido han admitido que sea el presidente Herrera el que lo presente y el que lo defienda será seguramente en el mes de junio del próximo año ya sabéis que lleva unos trámites largos por la experiencia de Castellón y también por el contenido de los trabajos de nuestra agenda han entendido perfectamente que si alguien quiere dinamizar demográficamente un territorio tiene que actuar lo que siempre hemos defendido sobre las familias para que puedan tener los hijos que deseen sobre los jóvenes para conseguir que se puedan emancipar lo antes posible a través de la vivienda y el empleo y sobre los inmigrantes. Bueno, como ha pasado así yo sí que os lo quería comentar que es algo importante que el Comité de las Regiones que en el Comité de las Regiones vaya a presentar el presidente Herrera un dictamen para marcar criterios para hacer frente a los desvacíos demográficos que tienen las regiones, las 60 regiones de la Unión Europea. ¿Esos criterios que incluye el dictamen están basados en la radiografía de Castilla y León o representan a más comunidades con las que se ha trabajado en esta materia? No, ahora hay que trabajarles. Primero, igual que hicimos con el de violencia de género primero tú pides presentar un dictamen sobre un tema te lo tienen que aceptar o no aceptar y lo han aceptado. Ahora tú tienes que, te lo aceptan por la defensa que tú haces y como consecuencia de la experiencia, así lo han reconocido, que tenemos por la puesta en marcha en su día la estrategia luego la agenda, la reforma de la agenda con la experiencia que tenemos en Castilla y León y ahora tú lo tienes que elaborar ahora el presidente Herrera, la comunidad, la Junta de Castilla y León lo tiene que elaborar. Lógicamente nos gustará llevar, como hicimos hace cinco años o seis, no recuerdo, con el dictamen de violencia de género nos gusta llevar primero una postura de comunidad que sea una postura de toda la comunidad de todos los grupos del Parlamento, nos gustará, es así, lo intentaremos y también buscaremos contar con el apoyo y con el visto bueno cuando ya esté elaborado el dictamen, ahora no está elaborado, ahora es una petición de las comunidades autónomas de España que tienen más problemas demográficos ahora todas pierden población, pero sabéis que hicimos un lobby de comunidades autónomas que teníamos serios problemas demográficos Estudios, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y La Mancha, Extremadura y nosotros buscaremos también llevar una posición de todas las regiones o todas las comunidades autónomas españolas que tienen problemas demográficos El primer filtro es en torno a febrero o marzo en una de las comisiones del Comité de la Región Para esa época tiene que estar elaborado el documento ¿Y coincide por tema de calendario con algún programa el reparto de fondos europeos para ese fin? No, coincide el Comité de la Región hacia la agenda para este año como aquí, como las Cortes de aquí, pero no tiene nada que ver, el ritmo es distinto Entonces nosotros solicitamos y ha sido hoy por la mañana en la comisión la que nos ha aceptado que presentemos ese dictamen Ahora hay que elaborarle Dime, perdón ¿Esto se puede entender como un paso de la Unión Europea o una sensibilidad de la Unión Europea hacia esos problemas demográficos? Pues yo creo que sí, que algo de eso tiene Nosotros venimos defendiendo, si recuerdan, desde que hicimos la revisión formal de la agenda hace más de año y medio, que el problema demográfico era un problema de Estado y era un problema de la Unión Europea y que la Unión Europea debería empezar a plantearse, a hacer frente a los desafíos demográficos que tienen la mayoría de sus regiones Es decir, pero regiones con una pujanza económica importante como son al menos cuatro regiones alemanas tienen más problemas que Castilla y León Muchas veces me lo han oído, pero es verdad Entonces yo creo que esto, bueno, puede suponer que la Unión Europea a través del órgano, donde nosotros tenemos representación claro, nosotros tenemos representación en el Comité de las Regiones bueno, pues se toma el problema de la despoblación y los desafíos demográficos como una de sus prioridades al menos para este periodo Pero lo importante es que, es personal estas cosas saben que no es, ha decidido que sea el presidente Herrera el que lo presente y que le ha dado lo que habíamos pedido presentar un dictamen sobre desafíos demográficos